Pues allá que vamos a por un tipo Oda Y es Tapu Gulu Me he intentado llevar a Ibisur Hemos enfrentado antes de ir ahora contra Tapu Gulu A un Ibisur Me lo he intentado llevar yo y me lo ha quitado un compañero Y yo voy con un Glali a mitad de vida Y a ver, es que Glali no está mal El único problema es que está a mitad de vida Pero vale, Glali es tipo Hielo Y contra Tapu Gulu me puede servir El único pero que le veo es que Estoy a mitad de vida Es el único pero que le puedo poner a Glali Porque Glali tipo Hielo contra Tapu Gulu Pues allá, pues vamos bien Pero Ibisur Ibisur es que le meto por 4 Le meto por 4 con la bomba Lodoro, que es el ataque que tiene Ha metido, ha metido, a ver, a ver, a ver Estamos con, no, no, no He dado bien sin querer Estamos con un campo de hierba, sí, sí, sí Pues tenemos el allanador ferreo 130 de potencia, es por 2 Porque es tipo Hada Y si me deja golpearle, vamos a dar un golpe bastante fuerte Claro, si me deja golpear porque me puede matar Me he hecho poca vida Vamos a verlo Me acuerdo a Raichu Pues Raichu para su casa No sé cómo vamos de vida No la sé Vamos de vida Aumenta de intensidad Vale, pues creo que es la primera vida que perdemos Allanador ferreo No le quita tanto, eh No le quita tanto, tío El allanador ferreo Y eso que pone ahí que tiene 130 de potencia Pero ya lo vimos No sé contra quién fue Y tampoco le quita mucho Eso va un valor por 4, sí Este lanzallamas también le va a quitar Y en el siguiente turno Yo le voy a meter un colmillo de hielo, la verdad Vale, pues este apúbulo Va a caer en este turno, sí o sí No parece que vayamos a perder Porque tenemos todavía vidas de sobra Así que colmillo de hielo Y para adelante Pues, fíjate tú No sé si era yo el que tenía el Tenía yo el Dinamax y no me he dado cuenta Puede ser No sube mucho la defensa física ¿Qué ha hecho tamúbulo antes? A esto me da el cuerno Sí, a esto me da el cuerno A atacar a dos físicos Sí, a atacar a dos físicos ¿De dónde va este con los ojos en llamas, tío? ¿Habéis visto los ojos en llamas? ¿Habéis sentido este? ¿De verdad? ¿Le puedes poner los ojos en llamas, tío? Si a tapúbulo le ha dado por atacar a Slowbro Slowbro cae ¿Habéis tocar a susto? Se podría haber ventilado al Dinamax nuestro Pero fácil De hecho se lo va a ventilar con hasta drenaje No entiendo qué ha salido de Slowbro Sinceramente No sé ¿No ha muerto? Ah, pero sabe, había muerto ¿Cómo ha aguantado? No sé cómo ha aguantado Pero ha aguantado Mete la maxi ignición Y casi mata a tapúbulo Creo que queda por atacar a Ivisur Así que Va a caer en ese turno Ahí tenemos al Día Soleado Y efectivamente Ataca a Ivisur Y tapúbulo al carrer Tapúbulo Que es el último tapu Es el último tapu Que nos faltaba tapúbulo Pues Atrapamos a tapúbulo Podría tirarle un Ultra Gol Perfectamente Y se atraparía Pero bueno Ocaso Gol para Aquí mi amigo Tapúbulo Que como decía Es el último tapu Es el último tapu Que nos faltaba Poco a poco vamos Vamos completando Todavía quedan bastantes legendarios Pero poco a poco Ya vamos completando ciclos ¿No? Ya Los tapos Están todos ¿Vale? Con este Nos queda también Uno de los perros legendarios Nos queda una de las aves legendarias Del trío del lago Si que nos quedan un par de ellos Solgaleo tampoco lo hemos visto Necrozma Los Ultraentes Quedan casi todo Solo hemos atrapado Un par de ellos Bueno Tapúbulo Mete para acá Anda Mete para acá Había atrapado yo a Slowbro Porque Slowbro Es que no lo tenía Slowbro No tenía Slowbro Habría venido Bien también conseguirlo ¿No? En caso de que hubiese sido Un legendario repetido Pero no Sabía que era tapúbulo Y... Y nada Pues vamos a Por el siguiente Ojo Porque vamos a Por un legendario Tipo agua ¿Quién será? ¿Kyogger? ¿Lugia? No tengo ni idea de quién es ¿Sico? ¿Sico? Pues allá que vamos A por otro legendario más Hemos perdido una vida Y es Kyuren ¿Vale? Sé que es Kyuren ¿Vale? Es ubicación conocida No es aleatorio No me va a salir Ninguno repetido No, no Es Kyuren Tenía Tauros Y lo he cambiado En esta última incursión Por Cradayli No sé si la idea Si el cambio Ha sido demasiado positivo Pero es que Tenía el Tauros Con Agua Cajarro Que estaba bien Para enfrentar a Kyuren Pero solo me quedaba Un PP de Agua Cajarro Estaba el Tauros A mitad de vida El Tauros me estaba gustando Me estaba gustando De hecho Llegaba desde el principio Hasta esta última Pero creo que Cradayli Me puede venir mejor Eso sí Creo que Cradayli Es débil a Kyuren Creo que soy débil a Kyuren Pero bueno Tengo un ataque Ese tipo Roca Y es lo dicho Que Tauros A mitad de vida Solo me quedaba Un Agua Cajarro Tampoco tenía Ya nada más Para atacar al Kyuren Creo que el cambio Por Cradayli Es bueno Pero creo que Cradayli Roca, planta El planta se ve la hielo Y no sé si Roca Resiste hielo Si Roca resiste hielo Es neutro Si no Me va a tener un super eficaz Que puede ser bastante peligroso Bueno Nos acompaña Beartic Drifling Y Lampen Bola sombra Kyuren con bola sombra La verdad es que el equipo Que llevamos Mis compañeros No se han reforzado bien Nos quedan ahora mismo Dos vidas Y acaba de empezar esto Viento a fin Bueno Kyuren parecía poco más rápido Así que creo que el viento a fin Nos va a servir Plancha corporal Del veartic Bueno Hola Kyuren Nos vamos a ver más de una vez ¿Eh Kyuren? Nos vamos a ver más de una vez Porque aquí no vamos a ganar Ni de coña No vamos a ganar Ni de coña Mete ahora Tormenta de arena Tormenta de arena Que claro No No nos beneficia No nos beneficia Porque golpea a nuestros aliados Eso es lo que le hemos quitado Kyuren en el primer turno Metiéndole un dinamax De tipo roca Que es súper eficaz No le vamos a conseguir Hacer más daño A no ser que ahora Este animando Nos suba el ataque o algo ¿Qué no sube? Ah pero nos suba el ataque Pues nos suba el ataque precisamente Vale pues ahora Si puedo cambiar un poco la cosa Podemos tener el sentido De que podemos hacer Un poco más de daño Pero pinta difícil Ese fuego fatuo Me gusta dribbling Ese fuego fatuo Me gusta Pero si Kyuren Atacapurro especial No va a ser tan bueno Golpe crítico Esa plancha corporal Vale Bueno Vale vale Vamos bien Maxilito Deberíamos quitarle bastante más Nos hemos aumentado mucho el ataque Tampoco le hemos quitado A la otra mundo Rayo de hielo Vale Kyuren está atacando por lo especial Soy débil al hielo Pero hemos aguantado Bastante bien ese rayo de hielo Bueno Hacemos lo que podemos Hacemos lo que podemos Pero si Kyuren Está a mitad de vida Vuelve al combate Lampent No sé si es bueno Que vuelva Lampent Porque cae de una bola sombra No sé si es bueno Que vuelva Lampent Pero vuelve No sé si es bueno Pero vuelve Voy con Maxilito El último Maxilito Tiene presión El Kyuren Tiene presión Kyuren De habilidad Mejor presión Que otra habilidad Que agrupamiento Por ejemplo Como cigarde Pero bueno Presión No es la mejor Psíquico de dribbling Que ataca por primera vez Plancha corporal Bearty Vale Bueno Vamos bajando la vida De Kyuren Ataca con mayor ferocidad Infierno Le quita Pero tampoco mucho Infierno creo que Que quema siempre Pero bueno Estaba ya quemado Maxilito El último Maxilito Que vamos a hacer Vale Está en rojo Está en rojo Está en rojo Pero espérate Que no salga la doble Le hemos hecho un crítico O sea crítico clave Muy clave El crítico Anula cambios en características Lo que quiere decir Que hemos perdido Esa potenciación En el ataque que teníamos Y la bola sombra Me nace a mí Dámela a mí Dámela a mí Que la aguanto con el pechito Uf El mundo gélido Uf El mundo gélido Drifling en rojo Nosotros en amarillo Voy a perder el Dinamax Nos baja la velocidad A todos A todos Ojo porque eso va a estar Va a estar al límite Va a estar al límite Podemos perder Una vida más No dos No dos Drifling que no caiga Vale Drifling no ha caído No ha caído No ha caído Creo que otro mundo gélido Creo que otro mundo gélido Nos manda para casa Creo que otro mundo gélido Nos manda para casa Hay que ganar el combate aquí Hay que ganar el combate aquí No vamos a ser más rápidos La clave es Que no haga Un ataque grupal Que haga por ejemplo Una bola sombra Que haga Un rayo hielo Pero que no haga mundo gélido Si hace mundo gélido Es probable que perdamos Si no hace mundo gélido Es probable que ganemos Va a ser más rápido Porque nos ha bajado La velocidad de todos Ah bueno Vale Para Drifling el psíquico No nos va a matar Maxi espectro Vale Esto ataca solo a una Vale Lampen fuera Nos quedó una vida Atacado a Lampen Ya podría haber atracado Al Drifling Que ya había atacado En este turno Y que estaba Prácticamente muerto Vale Ahora la clave va a estar En si ataca Antes que nosotros o no La clave va a estar En si ataca Antes que nosotros o no Ataca a Lampen Placha corporal ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Voy yo Creo que el Iba un malado Ahí quieren para su casa Uff Hemos estado a esto de perder El Drifling casi muerto Yo a mitad de vida Nos había debajado Las defensas Hemos estado a nada De perder Pero Hemos ganado Kyurem ha caído Y vamos a capturarlo Y vamos a capturarlo Y no se va a escapar Porque no se ha escapado nadie Hasta ahora No se va a escapar Kyurem el primero No va a ser el primero Kyurem No vas a ser el primero De verdad Kyurem no vas a ser el primero Si escucháis gritos Es porque Bueno No puedo controlar Hay cosas que escapan A mi control ¿Vale? Kyurem 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 que se viene Kyurem que se viene Vale Pues otro Pokémon más Que atrapamos de Kalos Junto con Reshiram Junto con Los Totems Eh Que por cierto Nos queda uno de ese trío Y otra vez Que atrapo un legendario Y un Pokémon que me interesaba Que es Gradaili Que no lo tengo Porque es esta nueva Pokédex Corona Porque se queda ahí Se queda ahí Gradaili Lo siento Vamos a priorizar al Kyurem Evidentemente Pues Kyurem Lo añadimos a las cajas del PC Y es el siguiente legendario Que hemos capturado Vamos a ver Cual viene después Ojo que vamos a por un legendario Tipo Dragón No se quien es Pero vamos a ver ya Tipo Dragón Pues Dialga quizá Por ejemplo Giratina Palkia El tema de los exclusivos Yo creo que no hay No hay exclusivos legendarios Y si los hay La lista que yo vi Está al revés Bueno no está al revés Porque Serneas era Por ejemplo de espada Pero Palkia era de escudo La Andorus creo que también era de escudo Latias era de escudo La verdad es que no No lo sé Mira Lo que sé es que tenemos aquí a Palkia Tipo Dragón Agua Voy con Mr. Mime De Galar Tipo Psíquico Hielo Vamos con un Hateren Un Drapión Y un Porygon Mi compañero tenía un Glali No sé en qué momento ha decidido Quitarse al Glali Pero bueno Palkia Palkia yo diría que ataca Por lo especial Este Mr. Mime Vamos a llevarlo un poco Por el support Vamos a llevarlo un poco Por el lado support Vamos a meter una pantalla de luz Y vamos a ir Un poco defendiéndonos Vale un poco Un poco a cubrir al resto De mi equipo Que son los que realmente Pueden hacer daño Bueno no sé si alguien Tiene algo para hacer daño A este Palkia Dragón Agua Drapión ¿Tienes algo para hacerle A este Palkia? Tendrá algo de tipo veneno O algo de tipo siniestro Pero nada super eficaz Creo Cuchillada Bueno si vas a atacar Por lo físico Meto un reflejo Palkia Crack Maxi sombra Algo le va a quitar Pero Tampoco Tampoco mucho Que le hace Baja defensa especial Vale yo voy a meter La pantalla de luz Y ahora voy a meter El reflejo En el siguiente turno Porque se va a hacer Cuchillada Rayo hielo Bueno Es neutro claro Es que al ser tipo agua Golpe crítico Le ha quitado eso Bueno Carantoña Bien Hateren Hateren Por ahí es por donde Puedes hacer daño Aunque veo que tampoco Le ha quitado mucho Baja el ataque De Palkia El ataque físico Vale yo voy a meter Un reflejo Y ya en el siguiente turno Si eso Puedo empezar a meter Viento hielo Bueno puedo meter Psíquico para intentar Bajar defensa especial O puedo meter Viento hielo Para bajar la velocidad Es sirviéndolo Maxi chorro Vamos a ver Ese maxi chorro Al Hateren Que lo va a aguantar Se queda en rojo Al Hateren Que está quemado Ah igual por eso La Carantoña No ha hecho tanto Año claro Bueno no ha hecho Tanto daño A la Carantoña Por Porque está quemado El Hateren Igual no se viene bien Que matas a Hateren Que aparezca entero De vida Sin quemaduras Bueno Vamos con el reflejo Ahí está Hay que tener cuidado Con la lluvia Con el maxi chorro Hayo hielo Vale Carantoña A Hateren Es que sin quemaduras Haría el doble daño Haría el doble de ese daño Vale Dos opciones Meto un viento a hielo E intento bajar Bueno Intento bajar no Y bajo la velocidad O meto un psíquico Viendo que el Palkia Todavía va a aguantar Dos o tres turnos Me parece una tontería Bajarle la velocidad Todavía va a aguantar Bastante Me parece una tontería Bajarle la velocidad Maxi insecto No le he quitado mucho ¿Qué hace el maxi insecto? ¿Qué efecto secundario tiene? Le baja el ataque especial Al Palkia Vale Le hemos bajado el ataque físico Le he bajado el ataque especial Tenemos un reflejo Una pantalla de luz Le bajamos la defensa especial Ahora con ese psíquico Cosa que está bastante bien Lo que pasa es que Como anule cambios en características Todo lo que he puesto No va a servir de nada Y eso os digo yo Que está cerca de suceder Diría que un turno más Y cae Claro Diría que un turno más Y cae Siempre que No anule los cambios En características Si los anula Igual aguanta otro turno más Porque vamos a mirar ahora Vamos a mirar ahora El Palkia Tiene el ataque especial Bajado por 3 El ataque ha bajado por 1 El ataque especial ha bajado por 1 Y además nosotros tenemos Un reflejo y una pantalla de luz Claro Es que ahora mismo pinta muy bien Ahora mismo pinta muy bien Pero si anula cambios en características Igual aguanta un turno más No sé cómo vamos a vida La verdad Iluminado Poder pasado Vale Aquacola Ojo que hace 2 ataques El polión cae Pues no sé cómo íbamos a vida Aumenta aún más de tensión Vale Nos quedan 2 vidas Nos quedan 2 vidas Tijera X No le quita casi nada Al psíquico Psíquico lo deja casi 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 Hatering ataca Hatering Se carga a Napalkia Ahí está tío Perfecto Pues Palkia que cae Y Palkia Al que vamos a atrapar Palkia es un poco más Al que le tengo cariño Porque La cuarta generación Seguramente es la generación Que más ha jugado Y el primero de los 3 que tuve Fue el Pokémon Verga Después Diamante Y después Platino Tú eres 3 De esa cuarta generación Por eso tengo muchas ganas Tío De los remakes de cuarta Cuando llegan esos remakes De cuarta generación Tío Algún día Algún día los Los veremos Quizá para 2021 Bueno Ahí que vamos Dos Se va a capturar No Tres y cuatro Te vas a capturar Aquí no hay No hay misterio No Palkia se captura Y con esto creo que hemos completado el ciclo Tenemos ya los 3 de este episodio 68 Así que nada Pues Palkia Y Palkia y los dos anteriores Ahora mismo no sé cuáles son los dos anteriores Porque veis que me veis con ropaje Con vestimenta diferente Porque Estoy grabando todo día Y Y no recuerdo cuáles son los otros dos Pero bueno Palkia capturado Palkia que se viene al PC Y Nada Con esto dejamos este video Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y seguiremos Con más Capturas De los escenarios Que todavía quedan Y quedan Y quedan Y quedan Y ultraentes Que no llevamos casi ninguno Bueno, 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 bueno